El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Los cambios de gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, traerán novedades de gestión hacia fin de año. En Córdoba, el gobernador Schiaretti, antes de dejar su mandato, creó la décima agencia que va a tener competencia en el sector agropecuario. Se trata de la agencia Agro Córdoba, que va a tener una tarea específica, que será la de ejecutar de manera más eficiente y menos burocrática, lo que es el Fideicomiso de Desarrollo Agropecuario. Este Fideicomiso, creado en el año 2019, tiene competencia para hacer todo lo que son las obras, tanto en la red primaria, secundaria y terciaria, de los caminos rurales. Arrancó justamente en el año 2019, manejando un presupuesto de 4.000 millones de pesos, y para el año que viene, según lo presupuestado, va a tener 74.000 millones de pesos, que esta agencia va a disponer para todo lo que sean obras y mejoramientos para el sector agropecuario. Este número significa un aumento del 266% respecto a lo presupuestado para este año. Habíamos dicho que había arrancado en el año 2019 con un presupuesto que equivalía al 65% del impuesto inmobiliario rural. Este año, el año que viene, mejor dicho, según lo presupuestado, justamente este año, va a ser del 90%, teniendo en cuenta que se espera justamente para el tributo de la tierra aumentos que van a ir entre el 120 y el 150% respecto a los cedulones repartidos por la Dirección General de Rentas este año. Y a nivel nacional, hay mucha expectativa por lo que pueda llegar a ser el presidente electo con su nueva gestión, Javier Milei. Ahí teniendo en cuenta que, por ahora, son todos indicios, teniendo en cuenta que recién hay un equipo que va a trabajar en la transición, un equipo de especialistas, lo cual genera expectativas para los que son los productores agropecuarios. La primera medida y en la cual los productores ponen por ahí el asiento es en la reducción de las retenciones, algo que el presidente electo le ha bajado un poco los decibeles, teniendo en cuenta que, primero, para darse esta medida, va a tener que desactivar lo que él denomina la bomba de las LELIC, que son ese gran volumen de pesos que hoy tiene el central y que genera inflación y no le permite al Estado reducir su costo. Por lo pronto, el clima ha cambiado y si llega a seguir lloviendo, va a ser mucho mejor. Gracias por ver el video. Gracias.